El abogado defensor de Yidis Medina dijo que le pedirá al Procurador General de la Nación suspender de sus cargos a los altos funcionarios involucrados en la llamada Yidis Política. El abogado de Yidis Medina anunció que le pedirá al Procurador General suspender de sus cargos a los funcionarios involucrados en la Yidis Política. La medida afectaría al Ministro de Protección Social, Diego Palacio, al Secretario General de la Presidencia, Bernardo Moreno, y al actual embajador en Italia, Sabas Pretel. Según el jurista, desde la Casa de Nariño y el Ministerio de Protección Social, se han usado recursos y funcionarios públicos para la defensa judicial y disciplinaria de los involucrados. Con esa actuación, el señor Ministro Diego Palacio entorpeciendo la investigación disciplinaria en la Procuraduría. Eso sería causal para que el señor Procurador lo suspendiera de sus funciones en tres meses. Según el abogado, en la propia Casa de Nariño se han reunido los abogados encargados de la defensa de los diferentes funcionarios. Han tenido acceso privilegiado a los archivos oficiales y han usado su investidura para pedir información ante medios de comunicación y otras entidades. Vemos como a los distintos medios de comunicación, a los reporteros, se les llama desde la oficina de prensa a las asesoras del Ministro de Protección Social para informarles de las diligencias que él ha cumplido en la Procuraduría, de las que va a cumplir anunciando que va a hacer cargos con Yidis Medina. Todo es operado desde los despachos oficiales y eso no es correcto. Ballesteros dijo que no puede haber un proceso justo si Yidis Medina está en el Buen Pastor y sus contrapartes en el Palacio Presidencial.